Entonces, vamos a entender que es una patología importante, con una alta incidencia, obviamente, más importante en países en desarrollo, mayor impacto en mayor cantidad a diferencia de Japón, Estados Unidos, por otras áreas, y que obviamente, hoy día siendo, bueno, en este instante rebasada por COVID, COVID se convirtió en la primera causa de muerte materna, pero en realidad la frecuencia desde hace mucho tiempo ha sido el problema que abarca más comorbilidad y mortalidad materno-fetal. Hay que entender que como tal, esta enfermedad, esta patología de enfermedad hipertensiva, tiene efectos en diferentes órganos de manera simultánea y de manera diferente. Entonces, hoy día lo conocemos como un síndrome idiopático heterogéneo multisistema y al mismo tiempo con una severidad variable, ¿no? Antes era, se conocía como la toxemia, la enfermedad era tal cual, la toxemia, después preeclampsia leve, moderada y severa, después quedó como preeclampsia leve y severa nada más, después le llaman ahora con datos o sin datos de severidad. Y obviamente dentro de estas, pues con variabilidad en la severidad y en lo dañado de manera diferente. Generalmente ocurre a partir de las 20 semanas o más, aunque los, la tecnología que tenemos a mano podemos detectar a partir de que se completa o inicia la migración. Porque sabemos que hoy día, siendo la enfermedad de las múltiples teorías, la más aceptada es aquella falta de penetración o computación del suicidio trofoblasto, lo que provoca cortos circuitos vasculares. Y que obviamente podemos empezar a ver defectos en esta invasión desde la semana 16. Pero en general, bueno, sabremos que por definición es todo aquello de hipertensivo que ocurre a partir de las 20 semanas o más. Se va a caracterizar con una hipopertusión tisular que provoca un vasoespasmo y activación del sistema de coagulación como parte de su fisiopatología. Y que obviamente de manera clínica se va a manifestar con hipertensión y proteínos. Antiguamente era la triada de DEMA y hipertensión y proteínos. Hoy día sabemos que con que hay hipertensión y podamos nosotros determinar proteinuria. Entonces, vamos a clasificarla como preclamación. Vamos a ver obviamente bajo qué, estrictamente qué cantidad de proteínos. Pero tiene que estar presente. Perdón que esto está un poquito lento. Bueno, entonces este síndrome idiopático heterogéneo multisistémico va a complicar aproximadamente del 2 al 10 por ciento de los embarazos. Ya dijimos, principal causa de muerte en países en medios de desarrollo. Y además, primera causa de embarazo pretérmino con todas las complicaciones que puede esto conllevar. Y como primera causa de indicación, me escaparó una interrupción. Alcanzando entre un 15 a un 23 por ciento. Y además, con tasas elevadas de morro y mortalidad perinatal. Y esto todavía hasta hace dos años. Esta enfermedad, además, va a tener incidencias variables, de acuerdo al sitio geográfico que hablemos, desde 0.6 a 1.2 en países occidentales. Pero además, con una gran diferencia entre presentación, porque hoy día también hay una nueva clasificación donde se habla de preclancha de inicio temprano y preclancha de inicio tardío. Y esta subclasificación o esta nueva clasificación se hace para poder detectar el grado de complicaciones. Entonces, sabemos que si es de inicio temprano, las complicaciones van a ser más severas que si es de inicio tardío. Entonces, vamos a ver que entre el 0.6 al 1.5 por ciento se presentan después de las 34, antes de las 37 semanas. Y del 0.3, antes de las 34. Y obviamente, importante, que si tenemos el antecedente de una preclancha previa, y sobre todo severa, de diabetes mellitus, de hipertensión, o embarazo de anto, o orden fetal, vamos a tener también un incremento en la probabilidad de que se vuelva a padecer. O que se padezca de manera severa. Y esto es con niveles de evidencia bastante altos. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque son los focos rojos dentro de una buena anamnesis los que nos van a decir la probabilidad que si tú una cifra de hipertensión única, y la paciente tiene todos los antecedentes, muy probablemente nos va a desarrollar la enfermedad. Y obviamente, esta va a tener una manifestación en mamá y en bebé, a nivel de la mamá, hipertensión, proteinuria, y anormalidad multisistémica, dependiendo qué órganos esté comprometiendo. Y desde el punto de vista fetal, provocando alta incidencia de retraso que significa uterino, oligodramnios, asfixia, y, obviamente, muerte perinatal. Entonces, vamos a ver cómo el resultado materno fetal dependerá de varias cosas. Uno, ya dije, la edad gestacional, mientras más temprano se presente mayor el daño ahí. La gravedad o severidad de la enfermedad, y, obviamente, si es de manera temprana y por largo plazo, pues más el daño. De la atención médica oportuna, si está llevando un buen control desde el inicio o hasta que se descontroló, ya le enviaron. Y, obviamente, de si tiene o no enfermedades perexistentes. Y esto no ha cambiado desde que el doctor Shibay, que fue el iniciante del estudio de la preclamacia, ha podido participar en la elaboración de artículos. Hoy día, bueno, muchos otros autores que han hecho estudios más profundos acerca de la enfermedad y que, obviamente, pueden cambiar en algunos protocolos, en algunos manejos. Pero, que, finalmente, estos son de impacto desde que el maestro Shibay empezó a estudiar la preclamacia. Y hemos encontrado ahora, simplemente, algunas otras cosas más. ¿Cuál es una primicia importante? Que el manejo se va a basar en el conocimiento estricto de que en preclamacia la interrupción de la gestación es la única cura de la misma. Sí, estudiaremos causas, sí veremos otras cosas, pero la única manera de parar la patología es la interrupción del embarazo. Pues, esta primicia no la debemos olvidar. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ok, el diagnóstico es importante, además de la muy buena anamnesis y antecedentes, y vamos a ver que va a haber diferentes formas de hacerlo, pero bueno, y vamos a ver que va a haber diferentes formas de hacerlo, y vamos a ver que va a haber diferentes formas de hacerlo. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, doctora, ahora sí. Ok, creo que me caí. ¿Hasta aquí nos quedamos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, en el diagnóstico nos quedamos. Ok, muy bien. Entonces, aquí además de un buen interrogatorio, obviamente para que podamos nosotros tener todos los antecedentes, todos esos foquitos rojos que yo les he mencionado, vamos a ver que tienen que guardar ciertas características para que nosotros podamos... para que nosotros podamos... Se quitaron las diapositivas, doctora. Sí, es lo que estoy viendo. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Déjenme ponerla en donde estamos. Ok, muy bien. Entonces, para que nosotros podamos dividirla en leve o severa, tenemos que tener ciertas características a evaluar. Para poder decir que esa proclamacia es leve, tenemos que tener una TA de 140 a 90, mayor o igual, pero menor de 160 a 110. Esta debe ser tomada al menos en dos ocasiones diferentes, con seis horas de diferencia al menos. Debemos encontrar una proteinuria de más o igual a 300 miligramos sobre decilitro, pero menos de dos gramos en 24 horas, ¿sí? O al menos tres cruces en una tira reactiva. y no tener ningún dato sistémico. Para determinar que sea severa, entonces, debe de tener estos síntomas de leve, más una TA de 160 a 110 o mayor, proteinura de dos gramos o más en orina 24 horas, una creatinina sérica mayor a 1.2 miligramos sobre decilitro, clínicamente puede existir epigastralgia, podemos documentar oliguria menor de 500 mililitros en 24 horas, una trombocitopenia menor o igual a 100 mil plaquetas, elevación de enzimas hepáticas al doble, por lo menos, y trastornos visuales o cefalés. Eso es cuando recibimos la paciente de inicio y la empezamos a explorar. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico directo si llegó nuestra paciente directo de severa? Dijimos que para la leve, para la leve les dije que al menos en dos ocasiones con seis horas de diferencia, ¿verdad? Pero para que sea severa, entonces documentamos en ese momento una TA mayor o igual a 160 sobre 110 y al menos en dos tomas, pero aquí la diferencia es de 15 minutos, no como la otra que es de seis horas, aquí de 15 minutos. Que tenga clínicamente epigastralgia, dolor en barra, sobre todo localizado en el cuadrante superior derecho, que exista náusea o vómito, da algún dato de insuficiencia cardíaca y cefalea intensa, esa que no se ve con analgésico. Alteración visual y estado mental. A partir de la TA, todos los demás síntomas clínicos pueden estar todos o al menos dos, para ya clasificarla en ese momento de manera directa como una severa. Dentro de los laboratorios vamos a encontrar entonces nuevamente, ya lo había mencionado, proteína urea más de dos gramos en 24 horas, plaquetas menos de 100.000, enzimas hepáticas elevadas por lo menos al doble de su concentración, creatinina acérica arriba de 1.2, oliguria 500 mililitros en 24 horas. Y como datos clínicos fetales, el hallazgo de un retraso en el crecimiento de un proteínio severo o un oliguradíaco. Ok. Otra manera, en el caso que tuviera una leve y que pudiese evolucionar, entonces, más de uno de los siguientes criterios la convertirían en preclamacia severa. Una TA de 160 a 102 en dos tomas, después de seis horas estando la paciente en reposo, proteína urea más de 5 gramos en 24 horas o una tira reactiva de más de tres cruces en dos muestras distintas con diferencia de cuatro horas. Oliguria, nuevamente, menos de 500 mililitros en 24 horas, síntomas visuales cerebrales o datos de edema pulmonar con cianosis. Además de que clínicamente podamos encontrar trigastralgia, dolor en cuadrado superior derecho, alteración de punción hepática, trombocitopenia y RCIU. ¿Cuál es lo importante en esto que les dije yo? Esta parte que se reclasifica ahora para conocer a nivel molecular el inicio temprano, ¿quiénes son los que intervienen en esta o los que se alteran dentro de toda esta parte para tomarlos como marcadores bioquímicos tempranos? Y obviamente habla de este desarrollo que les decía yo como preclamación de inicio temprano o preclamación de inicio tardío. Por lo que antes de esta clasificación se conocía como clásica y atípica. ¿Cómo vigilamos de manera más temprana? Vean, entonces, puede ser, yo les dije que con el Doppler a partir para valorar esa invasión del sustituto trofoblasto desde la 16, pero con marcadores específicos como pueden ser factores de crecimiento, esto se hace a través de ultrasonido y marcadores bioquímicos. Obviamente, habiendo los factores epidemiológicos existentes para poder hacer un diagnóstico preactivo que hoy día es lo que se persigue a nivel mundial. encontrar una forma de poder detectar de manera preactiva la enfermedad. Inclusive, están haciendo cultivos conociendo que hay alteración en estos factores de crecimiento. Hoy día se manejan cultivos de placenta que tiene error en la penetración el sustituto trofoblasto utilizando medios ricos en estos factores, sin alteración de estos factores y lo que hace es volver a hacer neoformación vascular para completar también la invasión del sustituto trofoblasto y obviamente evitar esa parte cortocircuitos. Todavía están estudios se están haciendo en laboratorialmente en vivo en tejidos pero todavía no en in vitro, ¿no? ¿Y qué se toma? Bueno, ya dije, los factores de riesgo existentes ultrasonido doble y vamos a ver que los marcadores bioquímicos nos van a decir que si los de crecimiento de parecidos a los plaquetas los vasculares la proteína PP13 y algunos tempranos que son como vía de señalización se encuentra elevado o el SFH1 se encuentra elevado y los otros disminuidos esto nos va a decir que en un lapso de cuatro a seis semanas nos puede decir que va que va a desarrollarse la enfermedad obviamente esto es a nivel de identificar tanto los factores de crecimiento como la estructura esta primera es una estructura una subunidad de una estructura de la cromatina de remodelación el número uno luego viene el factor de crecimiento plaquetario el factor de crecimiento vascular y que obviamente una vez que estos se alteran son los que y el proteína la placenta 13 que son los que van a provocar que haya esta alteración y nos dice tan tempranamente como desde las 11 a las 13 que para más o menos la semana 16-18 existe la alteración y la manifestación clínica entre la 18 y la 20 entonces hoy día donde se aboca desafortunadamente son pruebas que no están al alcance en todos los lugares hoy día un laboratorio ha desarrollado el manejo de una fosfatasa por oxidación dado que la alteración está en la proteína placentaria número 13 para poder descubrir fallas y con esta tira reactiva a partir de fosfatasas poder predecir el desarrollo de una pregancia de 4 a 6 semanas de antelación y este descubrimiento se hizo porque es un mismo biomártado que utilizan para de forma predictiva avisar un evento un infarto cerebral o un infarto agudalmiocard y lo que yo le decía a los de laboratorio cuando le empezaron a insistir que lo utilizáramos aquí en pacientes como como método predictivo yo decía ok me estás diciendo aquí está el método para que yo le diga señora le va a dar a usted frecuencia ajá y qué le voy a hacer ya tienes el método para entonces tomar las medidas para poder disminuir la mortalidad o el daño pues no entonces no le veo la utilidad a nivel clínico ¿por qué? porque lo mismo pasaría en el caso del infarto yo compro el reactivo le abro la prueba sale positivo y significa que me va a dar un infarto en cuatro semanas yo creo que de leerlo me da el infarto ya no alcanzo las cuatro semanas ¿no? entonces aquí lo importante las pruebas predictivas sí son buenas y qué bueno que hay que encontrarlas pero hay que ver la manera en que podamos ayudar con un tratamiento valga repetir que sea coayudante que si bien no vamos a evitar que se desarrolle la enfermedad por lo menos autolimitar los daños o la detener el aumento de la morro y mortalidad materno-fernal pero bueno ok entonces se hace la detección de manera predictiva de esta enfermedad y vemos y vemos conjuntando factor epidemiológico estos marcadores bioquímicos y el ultrasonido desde la semana 11 a 13 tenemos una tasa de éxito de detección del 90% en embarazos menores a 34 semanas y solo de un 30% en embarazos mayores de 34 semanas con una tasa de falsos positivos del 5% en ambos casos entonces estos marcadores tempranos pues vamos a ver que nos van a servir solamente para la frecuencia de inicio temprano muy poco en realidad para la de inicio tarde una vez que nosotros si no lo tenemos pero bueno una vez que establecemos la que la patología está presente lo más importante es el manejo el manejo va a tener seis premisas importantes las medidas generales el control de líquidos el control de la TA la prevención o control de crisis convulsivas obviamente llevar a las mejores condiciones a la paciente para lograr la interrupción del embarazo y obviamente el manejo posparto dentro de las medidas generales como sabemos el ayuno mantener una vía permeable colocación de zona folia con diuresis horaria porque es muy importante para que sepamos si es una leve y desarrolla oliguria no se esté evolucionando hacia una severa entonces tenemos que tener esa cuantificación para poder estar evaluando la diuresis la vigilancia de la atención arterial materna y la presencia cardíaca fetal cada diez minutos una interconsulta a unidad de cuidados intensivos obstétricos nuestras pruebas cruzadas en banco sangre y todos los laboratorios básicos y me refiero a química tiempos examen general de orina y todos nuestros precurios además de la creatinina sérica en particular proteínas en olina 24 horas y pedir nuestras clorras de función y par perdón dentro de los líquidos bueno el manejo con los líquidos desde siempre en el desarrollo de esta enfermedad ha sido muy controvertido hay quien dice que muchas cargas hay quien dice que con expansores hay quien dice que con mayor volumen rompes el espasmo entonces un estudio multicéntrico de 227 pacientes manejados con coloides nos demostró que la expansión del volumen no ha demostrado beneficio con un grado de evidencia 3 entonces no es tanto la expansión del volumen y el el expansor de volumen ultra muscular en otros en otro tipo de estudio nos dijo que no es recomendado en la preeclampsia con un nivel de confianza no es entonces hoy día sabemos que esta sobrecarga puede collevar a que fácilmente desarrolle un edema pulgar a uno entonces hoy son realmente los vasodilatadores por manejo de volúmenes bajos su previa carga nada más para controlar la distensibilidad de la pared vascular y poder mantener una vasodilatación adecuada para que haya no haya un estado hipertensivo pero hoy día la expansión de volumen no está indicada el control de las crisis hipertensivas obviamente la importancia de disminuir eventos vasculares cerebrales y eventos vasculares o a nivel cardíaco daños hemorragias encefalopatía o insuficiencia cardíaca que es lo importante finalmente también cuidar que estos eventos vasculares cerebrales no se presenten ¿por qué? porque hoy día sabemos que la hemorragia cerebral es la principal causa de muerte en las pacientes con preeclampsia sea por disparos pertenecivos y o por estados convulsivos el inicio del tratamiento será en cuanto tengamos tensiones arteriales sobre todo de manera más importante cuando tenemos tensiones arteriales sistólicas arriba de 160 o diastólicas arriba de 110 el ideal sería el la betalol no en todos lados hay y lo que tenemos a la mano casi siempre es niferitismo y hidralacina la meta es mantener tensiones sistólicas de 140 a 155 y diastólicas de 90 a 105 máximo obviamente en estos estados de diastólicas a partir de 110 o más está indicado dar bolos de hidralacina diluimos nuestra nuestra ámpula y estamos pasando 5 miligramos por bolo en un lapso de 10 a 15 minutos y esperamos podemos pasar hasta 3 bolos y si no hay respuesta pues entonces cambiar de terapia hipertensiva entonces el efecto es bueno la respuesta es buena es un potente vasodidad tiene mayores efectos secundarios madre feto si no manejamos una carga previa podemos provocar una hipotensión materna es la que está más altamente asociada a las cesáreas altamente asociada sin duda sabemos manejar a los desplemimientos prematuros y placenta norma y alteraciones de la frecuencia cardia capital ya dije 50 miligramos cada 6 horas vía oral cuando son patólogos que tenga enfermedad hipertensiva y que la tengamos que controlar que sea una hipertensión crónica cuando la damos en el momento de urgencia ya les dije es IV y son 5 miligramos hasta 3 bolos podemos dar ideal ya puse ahí en ese orden la betalol niferipino o alfametildopa ahí están las dosis esto es cuando tenemos controlado controlamos con el bolo y normalmente aquí en el oral controlamos con el bolo y dejamos niferipino 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas o el de 30 miligramos cada 8 o 12 horas dependerá de la dosis respuesta de la paciente diurético solo en caso que haya insuficiencia cardíaca más falta la periférica pero esto será además posterior a la interrupción ok la siguiente premisa era prevenir convulsiones estas con el manejo de sulfato magnesio y hay que monitorizar en nuestra paciente cuando usamos sulfato tanto la diuresis los reflejos osteotendinosos la frecuencia que agrega la saturación de oxígeno además de que dijimos que en el bebé también puede producir desaceleraciones entonces saber que existe esa manera vigilar todo eso cuando llega a haber alteración de diuresis o de reflejos hay que suspenderlo y hay que aplicar gluconato de calcio un grano y ven 15 minutos porque tiene obviamente toxicidad y dentro de las primeras horas o 24 horas posteriores a su uso puede aparecer los primeros signos y el primero en aparecer es la pérdida de rascada patelada después de ahí seguiría la diuresis alteración en la saturación y después alteración de la frecuencia cardíaca y obviamente puede provocar la muerte la impregnación se va a dar en bomba de infusión son de 4 a 6 gramos en 100 mil litros a pasar en 5 a 10 minutos como impregnación y después el mantenimiento puede ser una solución de 500 antes lo hacían en de 1000 puede ser una de 500 la idea es que la bomba va a pasar de 1 a 2 gramos hora y esto por 24 horas la monitorización invasiva era algo que se utilizaba hace muchos años hoy día sabemos que la gran mayoría de las pacientes no la necesita ya no hay esta parte de poner un catéter central excepto en aquellas que tengan una enfermedad cardíaca necrúpatas severas o hipertensiones nefactarias aquellas que hagan súbitamente una oliguria un ere más duro pulmonar serían las que tendrían indicado monitorización invasiva de resto con un monitoreo externo es más que suficiente y esto sería parte de lo que sería parte de las eh parte importante de la de la enfermedad dudas preguntas yo doctora tengo una duda dime este el síndrome de help es la preeclampsia severa propiamente dicha o es una complicación de esta no es es aparte el síndrome de help por sus siglas es hemólisis enzimas hepáticas elevadas y baja de plaqueta ajá el síndrome de help casi siempre se encuentra asociado a las preeclampsias severas digamos que es la complicación más grave de una preeclampsia severa sin embargo el help como tal se puede presentar eh no asociado a a a enfermedad hipertensiva el help hoy estudiado simplemente el único factor de riesgo que requiere para desarrollarse es el embarazo ok doctora gracias entonces puede presentar inclusive el el help eh puede presentarse hasta en etapas tempranas es común que como se presenta asociado a a preeclampsias en etapas tardías pero también puede ser de manera temprana a diferencia de la preeclampsia que si es leve la podemos vigilar controlar y estar pausando aunque sepamos que para curarla hay que interrumpir pero que nos da una pauta y demás el help es independientemente por ejemplo preeclampsia si nos tocara en un pretérmino no extremo controlamos si nos da tiempo de madurarlo de darle protección a nivel cerebral neuroprotección maduración y después interrumpir si por ejemplo pero el help el help no el help independientemente de la edad gestacional el producto pasa a segundo término y se va por la mamá porque si no se muere también la mamá si si quedó claro gracias entonces puede presentar sin preeclampsia aunque el 90% de los casos siempre se presenta asociado a preeclampsia alguien más doctora me escucha si dime solo quería es que no no lo escuché muy bien la hidralacina en las crisis hipertensivas podemos utilizar hasta tres bolos los tres bolos doctora son de 5 miligramos o se va a ir reduciendo o se puede ir adaptando no cada bolo es de 5 cada bolo es igual ok doctora la ámpula viene de 20 tú nada más utilizas 15 de acuerdo eso es para las crisis doctora y cuando es por ejemplo tratamiento y la hidralacina es por bioral pero no no entendí muy es la de elección lo que pasa es que si tu paciente es hipertenso a crónica y tomaba algún otro medicamento lo primero que le vas a dar es alfometil dopa y después del alfometil dopa puedes agregar junto con alfometil dopa hidralacina va en ese orden si no hay una podrías entonces tomar niferipino hablando de aquella enfermedad hipertensiva que está controlando tu consulta no la que te presenta gravedad quitas las hipertensas crónicas por ejemplo siempre de elección en la paciente obstétrica que le identifica esa enfermedad hipertensiva del embarazo no asociada a preeclampsia que no sea preeclampsia y que requiera tratamiento posible vas a iniciar con alfometil dopa si no hay buena respuesta le agregas hidralacina y si no hay respuesta pues entonces ya la cambias pero entonces ya la estarías clasificando como una preeclampsia leve o bueno más bien preeclampsia sin datos de severidad y que puedes manejar inclusive con niferipino pero generalmente este el niferipino requiere mayor vigilancia lo tolera y está y si no son pacientes que se ingresan se manejan inmediatamente con niferipino pero ya entra hospitalariamente ok claro doctora gracias que de hecho el de elección siempre sería el avetalol pero no lo tenemos en el liste aquí en el liste a veces hay a veces no hay de todas maneras tampoco lo usan los necos que están ahí entonces obviamente pues si sería el ideal pero si no lo tenemos pues nos vamos con los que con los que tenemos ¿alguien más? ¿alguna otra duda o pregunta? nada denme un segundito minú minú no vas a ir allá ok 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 bueno chicos entonces ya no hay dudas ni preguntas creo que no doctora no doctora déjenme nada más les voy a enseñar un cuadrito de clasificación déjenme montarlo y se los muestro para terminar permítanme el de clasificación un cuadrito y se los muestro todos son los muestro y se los muestro del con el ser que las de clasificación son los muestro no No hay tránsito de la turquía. No hay tránsito de la turquía. ¿O no es mi forma de estar ahorita? Sí, la gente de... Parece... Parece... No pasa nada, no pasa nada, tranquila. Bueno, ya se enterraron de los problemas que hay aquí en el hospital. A ver, vamos a ver. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Siguen ahí conmigo? Sí. Sí, doctora. Doctora, perdón por todo el chismorrerío que oyen, pero bueno, es parte del show. Á ando no elbo. Maglúsa, hún erast að vera, kúinu. En hún erçan og svo. Sí, 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 sí. Þú erist að halla að hann til að varja pílast. Ég er á að tänu, sí, 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 sí. Og það er að finna, sí, 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 sí. Ég er um að konverja hann til að pílast. Ég er að fæ 용, nóg er á að hann. Ég er að ala. En vada... Gracias. 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 Gracias.